Compañeros asambleístas, qué importante jornada la de hoy que evidencia la capacidad de esta Asamblea de llegar a grandes acuerdos en beneficio de las familias ecuatorianas. Creo que definitivamente sus propuestas, señores legisladores, han enriquecido el informe que la Comisión del Régimen Económico pudo remitir a este pleno y por lo tanto estamos cumpliendo esta noche con el país. Estamos cumpliendo, insisto, con nuestros mandantes. Todos y cada uno de nosotros quienes hoy conformamos este periodo legislativo lo estamos haciendo, así que quiero felicitarlos profundamente. Quiero, Presidente, solamente resumir de manera muy corta los cambios que se han ido procesando previo a poder ya difundir un documento que puedan los diferentes legisladores analizar en relación al artículo 4 en lo que tiene que ver con las remisiones de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional recibimos una importante crítica o aporte para mejorar el documento que básicamente busca que esto sea aplicable porque el plazo inicial que estaba propuesto en el texto hablaba de 3 años y evidentemente para una persona que ha estado en una situación económica complicada que le demos esta oportunidad para luego volver a incumplir con sus obligaciones sería incluso peor que realmente la ayuda que queremos darle esta noche a las familias ecuatorianas. Por lo tanto, la propuesta del asambleísta Vilma Andrade, de la mano del asambleísta Garzón y otros legisladores, principalmente de la bancada del BIN, han ingresado la solicitud de que se extienda ese plazo a 5 años. Eso va para lo que tiene que ver con capital de operación. Sí, esto es acogido formalmente por la Comisión. En lo que tiene que ver con lo que varios legisladores han propuesto en esta mesa y quiero decirles, compañeros legisladores, de que cada una de sus peticiones es absolutamente legítima. Al asambleísta Yandún, al asambleísta Astudillo, al asambleísta Albornoz, todos quienes hoy han expresado esa necesidad de que en realidad las provincias que se vieron afectadas por las pasadas movilizaciones tengan esta posibilidad de, en definitiva, tener un apoyo a nivel de la reducción del 10% del pago del impuesto a la renta, es legítimo. Por supuesto, no terminaríamos nunca si hoy decidimos cada uno de nosotros incorporar nuestra provincia. Yo también quisiera que evidentemente se incorporaran más provincias, pero tenemos que tener un sentido de legislación nacional. Así que en esa medida se acogen la incorporación de las provincias de Carchi y Azuay, por pedido de los asambleístas Juan Carlos Yar, el asambleísta Yandún, el asambleísta Esteban Albornoz, el asambleísta Lourdes Cuesta, el asambleísta Gloria Astudillo. Se aclara lo que acaba de hacer referencia el asambleísta Callejas, que también fue una alerta expresada por el asambleísta Pro Año en relación a como estaba inicialmente escrita la propuesta dentro de la ley para no permitir este tipo de insumos extremadamente perjudiciales para nuestro agro. Ese articulado fue trabajado en conjunto por el asambleísta Pro Año y el asambleísta Nabelén Marín para tranquilidad del resto de legisladores que creemos que no podía darse paso a aquello. Por propuesta del asambleísta Marín, también se extiende a un año más la aplicación de la transitoria que habla de la deducción del impuesto para jubilados ahora será a partir del año 2022, entendiéndose que es necesario también que el Ejecutivo haga su trabajo y que envíe a esta Asamblea Nacional las respectivas reformas laborales necesarias para que la Comisión de Trabajadores también pueda procesarlas en el tiempo oportuno. Se generó una alerta también importante alrededor del límite que habíamos establecido para el uso de la herramienta de los bonos para el pago de deuda, en este caso hacia los gobiernos autónomos descentralizados, así como para los proveedores de manera general. Evidentemente, el concepto fue aclarado a lo largo del debate y debíamos llegar a un acuerdo en torno al límite. Y en ese sentido, se reduce del 5% que estaba establecido en el informe a un 3% como máximo para el uso de esta medida. Que, lo he dicho en otras ocasiones, es un poco irracional pensar que el 100% de la deuda será transformada en papel, sin embargo, tenemos que marcar siempre este tipo de límites para que no haya un abuso de este tipo de herramientas. Y en eso quiero, por supuesto, también reconocer la propuesta de la asambleísta Villalba, la asambleísta Melo, la asambleísta Muñoz, que evidentemente no querían dejar que quedara el 5% como límite porque lo consideraron muy alto. Se incorpora también el concepto dentro de la transitoria planteada por la asambleísta Marín, por propuesta de la asambleísta Melo, de que las personas que tengan este tipo de deudas por créditos educativos, sus garantes solidarios, no podrán ser destituidos como lo había planteado la asambleísta Marín, pero además no estarán impedidos laboralmente, por propuesta de la asambleísta Melo. No tendrán impedimento laboral, en la medida en la que se evidencia que es a causa del crédito educativo que no se ha podido cumplir. Se incorpora también la propuesta de la asambleísta Berman en relación a los predios urbanos, para que sea una decisión estrictamente de los gobiernos autónomos descentralizados en respeto a su autonomía, para que tomen una decisión en beneficio de su territorio, para que evidentemente ellos puedan analizar el escenario y en base a un informe técnico y una ordenanza municipal, se pueda eliminar este tipo de deudas en beneficio de las familias ecuatorianas. Se incorpora a su vez una disposición transitoria, propuesta de la asambleísta Alarcón y la asambleísta María José Carrión, quienes presentaron esta alerta por parte del importante sector transportista, que podía de alguna manera interpretar lo que estábamos proponiendo a este pleno como alguna especie de legalización de este tipo de servicios de transporte, lo cual bajo ningún concepto ha sido la intención ni de la propuesta de parte del Ejecutivo, ni de la Comisión del Régimen Económico, y estoy seguro que tampoco es la intención de este pleno, pero es una transitoria que aclara y que deja la tranquilidad o da la tranquilidad necesaria al sector transportista para que esto no quede bajo ningún concepto en tela de duda. Se amplía el alcance de la propuesta del asambleísta Sin Baña en relación a la deducibilidad de, en este caso, los gastos que se realicen para el segmento educativo, pero se lo amplía para que no haya ningún tipo de criterio hacia un solo sector, sino que sean todas las universidades. Y eso evidentemente potencia la propuesta del asambleísta Sin Baña, también trabajado con el asambleísta Villalba. En lo que tiene que ver con nuestros queridos migrantes, la asambleísta Peña y el asambleísta Suquilanda han hecho importantes exposiciones en este pleno en donde ha quedado absolutamente claro que tenemos una deuda que debemos urgentemente saldar con nuestros migrantes. Así que quiero reconocer la propuesta de ellos dos, del asambleísta Melo también, quien ha apoyado dentro de la mesa esta propuesta y por eso se elimina el límite de paquetes para que sea el servicio de aduanas, SENAE, el que pueda reglamentar como corresponda. Pero no somos nosotros los que debemos imponerle un límite a nuestros migrantes habiéndonos dado tanto. Se deja claro que las cervezas artesanales, esos emprendimientos que evidentemente llevan detrás un esfuerzo importante y requieren de un apoyo también de parte del Estado, no tendrán la obligatoriedad de marcar las cervezas de manera manual como lo hemos estado escuchando en diferentes sectores. Por supuesto, sí lo deben hacer las cervezas industriales y también las cervezas importadas, como corresponde. Pero este es un impulso a la cervecería artesanal. En lo que tiene que ver con las fundas plásticas, tal como lo expliqué, para una mejor aplicación de esta norma, se incrementa a números pares 4, 6 y 8, de manera que esto pueda efectivamente ser implementado. Y finalmente, en lo que respecta a lo que se ha debatido tanto aquí en esta mesa sobre telecomunicaciones, la asambleísta Vilma Andrade y otros legisladores trajeron una preocupación, la asambleísta Peña a su vez, trajeron una preocupación sobre quizás una interpretación distinta de la norma que permitiría de alguna manera que estas empresas operadoras pudieran beneficiarse de manera indebida de una extensión de su tiempo de contrato por 5 años más sin haber prácticamente renegociado aquellos contratos con el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, eso ha quedado absolutamente claro acogiendo la propuesta del asambleísta Vilma Andrade, que la supo expresar en este pleno, para que sea el Estado ecuatoriano de manera soberana el que pueda negociar por esos nuevos contratos de 20 años en las mejores condiciones posibles. Y dentro de esta misma materia se incorpora el concepto de que el porcentaje específico establecido dentro de los pagos que deben hacer estas operadoras sea de manera obligatoria destinado a proyectos de desarrollo tecnológico ejecutados únicamente y exclusivamente por el Estado ecuatoriano. Es decir, en ese gran acuerdo con el cual se ha trabajado con las diferentes bancadas, evidentemente no podemos permitir que sean operadores privados los que manejen recursos públicos. Y por esa razón se propuso y se ha aceptado dentro de la propuesta básicamente que sea el Estado a través del servicio de contratación pública el que pueda contratar directamente los diferentes proyectos de desarrollo tecnológico. Finalmente, señores legisladores, este ha sido un esfuerzo amplio, un esfuerzo participativo, un esfuerzo que en definitiva ha permitido que podamos establecer canales de diálogo con todos los sectores para garantizar que efectivamente podemos tener un pronunciamiento del día de hoy. Por supuesto, no todas las peticiones realmente han podido ser acogidas y tampoco considero haber estado en la capacidad de darle el crédito a todos los legisladores que efectivamente han participado de este debate. Muchos, y les quiero decir de manera muy directa, asambleísta Carla Cadena, otros legisladores que han propuesto dentro de esta mesa respaldar las diferentes iniciativas como el de Copago, como el de precisamente los gobiernos autónomos descentralizados han pasado prácticamente dentro del debate desapercibidos. Pero es importante reconocer que hay un aporte de toda la Asamblea. Yo les quiero agradecer, Presidente, quiero pedirle por favor para poder todos estos cambios procesarlos dentro del documento que se remita a los diferentes curules, 10 minutos, por favor, para que yo pueda remitirles a sus curules, señores legisladores, el documento final. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor.